En otros temas, lamentablemente, 10 personas murieron y 60 resultaron heridas en Tamaulipas. 23 permanecen hospitalizadas, dos de ellas con heridas graves. Todo ocurrió después de que el techo de la iglesia de Santa Cruz en el municipio de Madero colapsó, atrapando a los feligreses. De inmediato, vecinos del sitio acudieron a auxiliar a las víctimas y lograron ayudar al menos a una decena de personas. Al cierre del día, el gobernador tamaulipeco Américo Villarreal visitó la zona del accidente para supervisar las labores de rescate y remoción de escombros. Asegura a la administración de la entidad que las familias afectadas tendrán todo el apoyo necesario.